Carmen Armendariz adelantó que el programa Intrusos se estrenará el próximo 9 de julio por Canal 9. Foto tomada de Instagram. Los recientes días se ha rumorado que Televisa prepara un nuevo programa de espectáculos para competir con Ventaneando, de TV Azteca. La productora Carmen Armendariz ya comenzó a develar los detalles de la nueva emisión que tendría Juan José Origel, Aurora Valle y Marta Figueroa como titulares. Asimismo, la productora detalló que llevará por nombre Intrusos, y que sí buscó a Atala Sarmiento para que se integrara al nuevo programa, sin embargo, no pudo llegar a un acuerdo con ella. Sin embargo, fue la cuestión económica la que impidió que Atala se integrara a esa emisión. Salma Hayek se une a Netflix para realizar a la serie, Monarca. Me dijeron que había pedido una cantidad un poco alta, muy alta y dije, no se le puede pagar, comentó, pero añadió que quizás en otra ocasión puedan trabajar juntas. Armendariz adelantó que Intrusos se estrenará el próximo 9 de julio por Canal 9 que, por cierto, dejará de llamarse Galavisión. El pasado marzo se desató gran revuelo luego de que Atala Sarmiento fuera vista en Televisa y luego se anunció su salida de Ventaneando por no llegar a un arreglo económico. Jesús nos dice, comentó que Padre regressor y Azteca, pero Atala Rechazo tal versión. También nego que fuera a formar parte de la voz, kids, de Televisa. Optima.